Muy bien. Ya eso era todo. Realmente fue súper rápido. Sí, por eso dije, bien rápido, nada más de que por favor, lo que son, tienen membresía, que nada más chequen sus correos, por favor. Claro que sí. Gracias. Bueno, pues a todos, al contrario, a todos, bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias. Con este viaje que estamos haciendo, titulado La larga noche de las creadoras, es una noche que cada vez ha sido ameno, ¿verdad? Porque lo cierto es que vamos a tener un ejemplo bien claro de esto cuando hablemos de los compositores mexicanos, de las compositoras mexicanas. Cuando hablamos de las compositoras mexicanas, por poner un ejemplo de cómo han cambiado las cosas para bien, debemos de decir que hasta 1950 hay un promedio de tal vez exagerando, buscando, escarbando mucho 100 compositoras mexicanas o activas o que ya pasó su tiempo de alguna manera, que tuvieron algún desempeño y se acabó. Pero de 1950 al 2000, aquello se multiplica. Y solo de compositoras mexicanas activas hay como otras 100. Y del 2000 al día de hoy no hay menos de 100 por tal vez 20, 25 estados de la república. Descarto Chiapas, por ejemplo, descarto Tlaxcala como un lugar en donde haya demasiadas, ¿verdad? Pero si hablamos, por ejemplo, de aquí mismo de Nuevo León, no hay estudiando composición, ha de haber unas 40 compositoras, por lo menos. Más las que ya están activas, activas con su relatividad, ¿verdad? O sea, tan activas como sucede con muchas carreras o con muchas profesiones, como por ejemplo el que estudia físico-matemáticas y que muchas veces para sobrevivir o como parte de su experiencia y su trabajo constante es más bien la enseñanza y demás. Lo mismo sucede en el caso de las compositoras, en el caso de las pianistas, en el caso en general de quienes desarrollan una carrera de esta índole. Bueno, yo creo que incluso en otras carreras, no sé, ingeniería y otras sucede algo por el estilo. La cuestión es que estamos hablando de que si hay aproximadamente, vamos a hacer un promedio de 20, 20 compositoras por estado y más o menos tenemos 30 y piquito, digamos. No cuento el Estado de México. El Estado de México tiene muchísimas más. Tiene un conservatorio que tiene una plantilla de compositoras, de directoras y de ejecutantes femeninas gigantesca, pero gigantesca, mucho más que el Conservatorio Nacional de Música, por supuesto. Entonces, las cosas han cambiado, han cambiado muchísimo. Aquí en México ya se dio el caso de la primera directora de orquesta que es nombrada como tal directora de orquesta de una orquesta importante que fue la Orquesta Filarmónica del Politécnico. No, cierto, es la Orquesta Sinfónica del Politécnico. Y poco tiempo después que es Cristina Velázquez, Cristina Velázquez, bueno, poco tiempo después es nombrada directora de la Filarmónica de Jalisco a Londra de la Parra y a partir de ahí resulta una carrera extraordinaria. Entonces, ya no son los mismos tiempos. Las cosas han cambiado bastante. Esa larga noche, yo creo que ya se terminó en buena medida. Ahora hay que protegerse o hay que cuidarse de lo contrario. Y lo contrario no significa de que ahora haya solo mujeres y que los hombres desaparezcan de la escena. No, no, no. Lo contrario es hacer creer que se da un gran apoyo, hacer creer que se da, digamos, se empodera y que sea solo de palabra. Ahora, sí hay un montón de compositoras, ok, pero ¿y dónde están las composiciones? ¿Dónde están los estrenos, verdad, de esas composiciones? Sí hay un montón de directoras, sí, sí, pero ¿dónde están las directoras dirigiendo orquestas? ¿Dónde están las orquestas por las que pueden competir? Esto, en el caso de la música, y yo creo que en todos los otros casos, es más o menos la misma cosa. Es, digamos, el punto en el cual hay que brincar el engaño o el posible engaño, ¿verdad? De que sea todo una cuestión demagógica de la que nada más se habla. Sin embargo, no es el caso de las compositoras de este periodo. Ahora vamos a hablar del barroco. El barroco es un mundo que ustedes conocen muy bien, que todos conocemos muy bien. Si yo empiezo, parán, pam, pam, pararán, tararán, 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 todo el mundo, ah, sí, 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 vivaldi, estoy en pleno barroco, final. Digo, tararán, tiradarán, ah, sí, 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 baja, estoy en pleno barroco. Y puedo enumerar varios ejemplos, aleluya, aleluya, barroco en Inglaterra, Italia. Alemania, Inglaterra. A lo mejor no se les va a hacer tan conocido otro caso, pero por ahí vamos a empezar. Y vamos a empezar no hablando precisamente del barroco como tal. Perdón, no de las mujeres o de las compositoras de este periodo. Ahorita vamos a entrar a este tema. Sino un poquito nada más que se metan en lo que es el barroco, ¿no? Este periodo tan extraordinario, nada más para tener, digamos, un panorama de en dónde estamos, en dónde estamos parados, mirando lo que va a suceder y cuáles son, digamos, los tres principales caminos por los cuales se suceden las cosas en el campo de la composición musical. Entonces, voy a empezar con un ejemplo de una película que les recomiendo mucho, que se llama El Rey Baila o Le Rois d'Anne, que es bellísima, fuertísima y que además habla de una realidad, ¿no? Algo que, o sea, cosas que sucedieron, está bien documentada como una buena parte de las películas francesas y aparte de lo bonito, me da pie a hablarles de un par de temas más. Entonces, empezamos por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¿Hay algún problema con el... con la imagen del video? Permítanme de plano quitarlo y volverlo a poner. Por alguna razón no me lo permite. Bueno, pues en lo que... Regresa o no esto... Sí, no, no, no. Algo está pasando y va a ser todo un show. Ok, entonces, les voy a compartir un par de imágenes. Mientras tanto, vamos a platicar un poco sobre ellas. Denme un instante. Disculpa, hay una cuestión aquí técnica. Pero espero que... Ya quede controlada. Sí, creo que sí. Bueno. Muy bien. En lo que regreso o no a este asunto de que les pueda presentar, espero que sí, ¿verdad? El fragmento. Sí, les quiero presentar mientras tanto a Luis XIV porque ese es el... Ese es el que nos hubiera estado faltando. El personaje, después de hablar de Alemania, de Italia y de Inglaterra, uno de los que nos hubiera estado faltando sería este, el de Francia. Entonces, en Francia, lo que les quería presentar hace un minuto, era una escena de El Rey Baila en la cual se ve a un personaje que es precisamente este, un poco más, ya un poquito más joven, el rey de Francia, Luis XIV. Pero está con un nuevo, digamos, nuevo líder de cámara, un nuevo, lo que en Alemania llamaban el Kappelmeister, y que era aquí simplemente un músico de la corte, pero un jefe de músicos de la corte, y era este, este señor que está acá. La historia lo conoce como Jean-Baptiste Lully, así es como lo conoce. Sin embargo, realmente él no se llamaba Jean-Baptiste Lully, él se llamaba... Se llamaba Jean-Baptiste Lalande, es como se llamaba. Y, bueno, tiene una peculiaridad, ¿verdad? Y es que él era realmente, bueno, él era realmente italiano, pero llega a Francia, desarrolla ahí su carrera en Francia, y en algún punto, precisamente una de las cosas que solicita es que se le haga francés. Y esta es una concesión que solamente el rey puede dar, nadie más que el rey. Entonces, bueno, se le concede efectivamente, y se le concede porque desarrolla una carrera musical extraordinaria, y todo eso que él sabe, lo enseña en Francia. Y todo lo que Francia conoce, en su momento, también lo toma, lo desarrolla, y lo lleva, pues, muchísimo más lejos, ¿verdad? Pero también estoy insistiendo con que debe de aparecer esta escena. Ah, ok. Creo que ya se va a poder. Y una, bueno, con esto, lo que, digamos, lo que les quiero decir es que el... Es que dice tanto esta simple escena que vale la pena por mucho verla. La lande se transforma en lulli. Lulli enseña ballet, lo que conocemos como ballet, como el ballet francés, se lo enseña un italiano. Porque en Italia, si es lo común, es algo que se estila, que se ha desarrollado bastante, pero que después de eso no se desarrolla más, y no se desarrolla más porque no le interesa a los nobles. No le interesa tampoco, en general, a todos aquellos que pueden pagar porque las cosas se desarrollen, que son sobre todo las grandes casas de los nuevos, digamos, de los nuevos burgueses, ¿no? A ellos no les interesa gran cosa el ballet. Pero en Francia pasa lo contrario. En Francia se súper desarrolla, incluso al punto que podemos llegar a creer, o hemos llegado a creer muchos, que el ballet nace en Francia, y es parte de su desarrollo cultural, pero no, no lo es. Y esto nos habla de cómo en el barroco, porque es ahí donde suceden este tipo de cosas, la interrelación de las diferentes grandes ciudades, de los diferentes grandes artistas y científicos, científicos y, por supuesto, gente de fe, ¿verdad? Ya sean sacerdotes, teólogos, filósofos religiosos, esta interrelación es la que da lugar a un gran crecimiento, pero también da lugar a lo que un poco tiempo después, en un siglo y medio después, serán los nacionalismos, porque le da, digamos, identidad. Entonces, vamos a ver este fragmento que nos dice bastante y nos metemos ya con nuestras compositoras. En realidad, ella no se hacía a jugar la música ni a danser, ¿oí, realmente? Yo debo la couper. Dès que yo seré realmente roi, yo te feré francesa. Pero, ¿vos eres el roi? En el escenario, Baptiste, solo en el escenario. Régir sobre la música y la danza, es todo lo que me laicen mi madre y sus ministros. ¡Jolig! ¡Puissance! ¡Plaísir! ¡Lumier! ¡Suscríbete al canal! Ahora que monta la lueur de l'astre, corra l'aube de su fuego. Déjà, l'honneur suit sa lumineuse trace. Look, c'est le prince de Conti. Il est entré en grâce ? Le roi l'a repréhendé, oui. Voyez comme il file d'eau. Dans son sillage, partout le suivent, la grâce et la victoire. Par Dieu, mais c'est toute la jeune fronde qui le fait danser. D'où les ennemis d'hier. Un fils par famille rallié. L'idée est fort belle. Alors, on vous trouve du talent, pesté de Florentin. Prenez garde que tout ne s'effondre brutalement. Le roi hait les mœurs italiennes. Dommage. La faveur, la renommée et la paix viennent se joindre au cœur de la victoire. Universel pour célébrer celui qui, de ses rayons divins, fait régner sur la terre la vie et la lumière. Cet enfant. Ce n'est plus un enfant, madame. C'est un roi. La maravilla de este fragmento de película es que nos pinta toda una serie de situaciones del barroco bien importantes. Uno, la música se vuelve un, digamos, una herramienta para poder mostrar el poder. Esto es muy importante porque las casas, en este caso es un rey, por supuesto, pero un rey que está buscando también consolidar su poder por encima de su mamá, por encima de todos los que están a su alrededor. Y vaya que lo logra. Y aunque, por supuesto, esto es una forma de reducir demasiado la realidad, sí fue parte de, fue parte de el que se muestre. Entonces, se vuelve un símbolo, el que a través del arte, el arte musical, el arte dancístico, el arte en general, por supuesto, todo lo que es, todo lo visual, se muestre el poder de alguien. Era muy importante y fue muy importante para los medici y fue muy importante para los borgia y fue muy importante para los diferentes reyes, reinas y nobles, pero sobre todo fue muy importante para la burguesía en cierne. O sea, esta burguesía que va pujando y que sabe lo que quiere, pero también tiene que dejar claro que eso que quiere es, digamos, que queda consolidado en el arte. Eso que ellos valen queda consolidado en el arte y eso es bien, bien importante. Hay un detalle, un detalle también que tenemos que tener en cuenta de este periodo. Digamos, hay dos grandes situaciones. La primera, la reforma y la contrarreforma, sobre todo la contrarreforma. ¿Por qué? Porque la contrarreforma toma el arte como bastión y dice, a través del arte podemos darle un nuevo giro, un nuevo sentido y podemos representar frente a todos el valor monumental, el valor profundo, el valor en todos los sentidos de la fe, de la fe católica, específicamente esa. Por supuesto que los diferentes grupos van a tener su propia manera de decir mi fe, ¿verdad? Miren, esto por ejemplo es la casa de los, en Mantua de los Medici, ¿verdad? Medici y Riccardi, pero los Riccardi solo la compraron. Los Medici, Cosimo Medici es quien la echa, la echa a andar. Y esta sola casa es una muestra del barroco, pero esta sola casa es también una muestra de su poder, de su fuerza, de su lugar en el mundo. Bueno, lo que les quería mostrar era más bien, por supuesto, todo lo que es Roma. En Roma, Florencia y Roma es donde nace, después de todo este periodo del Renacimiento que ya platicamos y que está sobre todo en Florencia, ¿verdad? Es la cuna. De ahí irradia y Roma no se queda atrás. Inmediatamente también busca, y más Roma, consolidar, porque Roma ya ha sido bastante golpeada. La primera es golpeada en el Renacimiento por San Francisco, por una forma completamente diferente, de ver la misma fe. Pero después viene la estocada tremenda, este, mortal del protestantismo, de Lutero. Y claro que eso hace una diferencia realmente gigantesca. Entonces, durante este periodo se desarrollan algunas cosas. Una de ellas es una expresividad a un nivel extraordinario. Esto en música tuvo un nombre, se llamó el estilo representativo. Y quería decir que con la música yo puedo contar algo emocionalmente muy fuerte. Esto era una cuestión básica. Y eso emocionalmente muy fuerte en su momento tuvo su punto más fuerte en el nacimiento de la ópera, en el nacimiento de, o en el crecimiento del teatro, por supuesto. Pero especialmente en el nacimiento de la ópera y todo lo que con ello conllevó. Porque entonces también hubo un idioma, un idioma para el canto, diferente al del Renacimiento, y un idioma para lo instrumental. Entonces, bueno, tenemos esta gran línea que tiene que ver con la contrarreforma. Esta otra gran línea que tiene que ver con, digamos, el muestrario del poder, por así llamarlo. La manera en que los grandes señores se muestran y pueden hacer ver su valía. Y, bueno, como les mostraba. Y finalmente, en la literatura está, por supuesto, el ingenioso Hidalgo. Pero no, no les quiero mostrar eso. Esto es lo que les quiero mostrar. En la ciencia, la ciencia es el otro gran desarrollo, porque la ciencia afecta, por supuesto, afecta a todos, pero afecta muy especialmente a las artes. Y en el caso de la música, los grandes descubrimientos que tienen que ver con la acústica y que se pueden hacer crecer las iglesias y que se puedan hacer artes monumentales, porque en una misma iglesia se puede tener hasta cuatro coros en cuatro diferentes lugares y lograr un todo sonoro único. Esto es producto de la ciencia, de saber cómo lograrlo, no simplemente de que por casualidad se dieron las cosas. Entonces, digamos, ese es el punto en el que estamos parados en este momento. Entonces, ahora sí vamos a hablar sobre las mujeres y sobre las compositoras especialmente. Tengo un mar de cosas aquí que mostrarles, entonces, de pronto les pido paciencia para, porque no puedo tener todo, todo en pantalla. Hay, digamos, tres grandes líneas. A mí me gusta llamarlo el laberinto del barroco, porque hay tres grandes líneas. La primera es la del ocio, es la de las personas que tienen un, bueno, que digamos, nacen en un lugar idóneo, ¿verdad? En cuanto a su, o sea, todos aquellos que nacen como en la nobleza o que desarrollan rápidamente una cuestión de nobleza. Ya, permítanme, aquí está quien les quería presentar, no. Aquí está, ahora sí. Y quienes, por un lado, por supuesto, los burgueses que desarrollan y van creciendo y van teniendo los medios económicos para desarrollarse. Y por el otro lado, quienes ya nacen como tal dentro de la nobleza. O sea, esto es, digamos, los dos puntos o los dos, las dos visiones del ocio. O sea, lo hago porque me gusta, porque quiero, porque lo puedo hacer, porque, digamos, estoy en el momento adecuado, porque nadie me lo cuestiona, ¿verdad? Nadie me lo cuestiona. Esto es importante, sobre todo en el caso de como mujer. O incluso porque me apoyan a hacerlo. Estas, estas dos son las, las dos primeras vertientes y de ellas tenemos una buena cantidad de muertos. A una, a una familia muy peculiar que es la familia Duarte. La familia Duarte, tal vez la más importante de ellas sea Leonora Duarte. Y aquí hay una imagen, ni más ni menos, que de Jean Vermeer. Ellos viven en Amberes. La familia Duarte, digamos, se hace, se nace como tal en, con español y portuguesa. Y de, de estar ahí, es una familia judía que tiene una serie de problemáticas, sobre todo, pues, en ambos, en ambos países. Y deciden irse a Amberes. Deciden dedicarse, o por una serie de situaciones, se dedican a las joyas, se dedican a la venta de joyas, a la compra y venta de arte. Y entre los hijos, que son principalmente dos, Leonora y Diego, Leonora es esta que vemos acá. A toda la familia la educan de una forma, este, muy, totalmente dentro de lo que, de lo que es, el, dentro de lo que es la música. Y es una educación realmente a fondo. No es una educación por fuera. No es una educación meramente de refilón, como para que toquen algo y pasen. No, 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 no. Es una, es una educación formal, que empieza con los propios papás, que dominan bastante la música, y continúa con los hijos. Aquí tenemos un punto, un momento, en el cual la familia está completa. Y en un, en un solo cuadro, desde el, el papá, la mamá, los hijos, por ahí tienen algún, algún invitado. Y todos están, precisamente en este cuadro, es donde están haciendo lo que más amaban y lo que más les parecía de valor, que es la música. Hay que decir que, muy desafortunadamente, el único que sobrevive es Diego. Y Diego sobrevive porque se va de Amberesco, justo cuando está cayendo una situación de peste terrible. Todo el resto de la familia muere. Hola. Perdón, este, creo que hay alguna... Sí me están oyendo, ¿verdad? Este... ¿Todas me escuchan? Sí, maestro, se escucha bien. Ah, perfecto, perfecto. Es que oí de pronto algo y como que... Sí, sí se escucha. Perfecto, mil gracias. Bueno, entonces, la familia Duarte, digamos, tiene su principal, este, a su principal representante en Leonora Duarte. Leonora Duarte escribió algo que ella misma llamó sinfonía. Estos, estos documentos, muy afortunadamente por una serie de situaciones, terminaron en, en la Universidad de Oxford. En el, digamos, el, el, la biblioteca de la Universidad de Oxford, que es quienes la rescataron. Leonora Duarte fueron copiadas por un tercero. O sea, es evidente que hay un músico, tal cual, que copió todo para copiarlo con mucho cuidado, que quedaban como para impresión. Pero las hubo que copiar de originales. Y el papá de, de Duarte, que murió un... En esta terrible peste que hubo en su momento. Pero el papá es el que firma cada una de ellas y le pone el nombre a cada una de ellas. Por lo tanto, es así como sabemos que es de puño y letra de su hija Leonora, o que, o que son obras de su hija Leonora. Lo más conocido, digamos, no son demasiadas obras, ni mucho menos, son las sinfonías para consort de viola. El consort de viola es una... Un consort es una agrupación. A lo mejor algunos de ustedes dirán, bueno, nosotros conocemos al consort acá en Monterrey, que es un... es una asociación que da servicios de músicos para iglesias, para bodas, quinceañas y demás. Bueno, un consort, concretamente, es un grupo de instrumentos de la misma familia. Esto viene desde el Renacimiento. ¿Por qué? Porque en el Renacimiento la búsqueda era vocal. Entonces, yo en lo vocal tengo el bajo, el tenor, y a partir de ahí tengo el duplum y primo. Entonces, primo es muy agudo, duplum es el que le dobla, o sea, que está un poco más grave. Tenor es el que va todavía más abajo, usualmente voz de los hombres. Todavía se está definiendo esto en el Renacimiento y finalmente baso. Entonces, tengo un, digamos, tengo una escala completa de sonidos que va desde lo grave hasta lo muy agudo. De lo muy grave a lo muy agudo. Y mi oído lo reconoce eso como un todo. Luego en los instrumentos se empezó a hacer de la misma manera. Un consort, que ese es un nombre que recibió sobre todo en Inglaterra, pero que por alguna razón se quedó para todo el resto de Europa. Un consort era desde un instrumento, el que fuera. Podría ser una flauta, por ejemplo. Una flauta muy aguda, que usualmente era muy pequeñita, y cada vez una flauta más grande, más grande, más grande, hasta llegar a una flauta que se apoya en el piso porque es tan grande, que no se puede cargar, se tiene que apoyar en el piso y que es muy grave. Entonces, de lo muy agudo a lo muy grave, así. Un consort, tocado por una sola, una sola chelista, bueno, una chelista lo puede tocar. Estas son violas y se tocan como si fueran chelos. No son chelos, no son violos chelos. El sonido es muy similar, pero sí tiene algunas características distintas. En este caso, lo escogí porque suena muy bien y porque la intérprete hace algo que me parece especialmente, por un lado es simpático, pero aparte de simpático, es una manera de relacionarse con la música que puede ser interesante de seguir. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, Mery. Primero, yo les voy a poner solamente la música para que la escuchen y en algún punto, ya que la hayan escuchado y que tengan una idea mental de la música, les voy a poner el video. porque en el video ella hace algo que no es tocar el chelo. O sea, ella pone la grabación del disco que hizo y mientras tanto hace otra cosa que es interesante de ver y sobre todo atractiva incluso a lo mejor de hacer. Entonces, repito, pongo la imagen para que estemos escuchando a Leonora Duarte. Es la sinfonía 3 y 4, son muy cortitas, duran un minuto y medio cada una, el total son tres minutos de ambas, pero ella misma puso que era primera y segunda parte, la 3 y la 4. Entonces, realmente es una sola pieza en dos partes. Y en algún momento ya les comparto o me sigo lo que hace esta mujer. Pero sí, primero quiero que tengan una imagen sonora y una imagen mental propia, personal. ¿Qué están tocando? Están tocando un instrumento como este que les comparto aquí, que está tocando Diego. Esta es una viola bajo, pero es que parece un chelo, pero no es un chelo. Es muy similar, pero no es precisamente un chelo y había más grande que este, que es de donde viene nuestro contrabajo actual y había más pequeño que este, que es de donde viene la viola, que se usa en la orquesta también. Bueno, vamos a escuchar pues a la sinfonía 3 y 4 de Leonora Duarte. ¡Gracias! 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 Lo que está haciendo esta mujer y que es un poco similar a, o casi similar a bailar, ¿verdad? Es, toma colores y va haciendo, digamos, pintando, pero pintando tal cual como va sintiendo el ritmo. Entonces, si es tan, 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 hace puntitos, va tan, 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 va, digamos, golpeando como le nace motrizmente en base a lo que está escuchando. Y la línea principal que oye es la que ella va dibujando. Ella es la misma que toca, pero en este caso ella tocó todas, digo, gracias a la posibilidad que nos dan ahora los medios electrónicos, ella toca todas las violas, que son seis en total. Evidentemente tiene todas las violas. Las va tocando y va tocando cada una mientras oye la otra y de esa manera arma el consort. Usualmente se requerirían seis violitos para tocarlo, ¿verdad? Entonces, una gran, una gran ventaja. ¿Qué tuvimos aquí? Tuvimos aquí a Leonora Duarte, una compositora de pleno barroco, producto principalmente de la posibilidad que daba la burguesía. La burguesía quiere su propia música, no quiere la música de la iglesia, no quiere la música que está de la nobleza. Y también, en otros casos, quiere su propia música para, digamos, insisto, consolidarse. Ese es otro tema. El tema aquí es más bien el ocio. Yo puedo hacer esto, lo hago, puedo escribirlo, lo escribo y lo dejo para la posteridad. El otro camino es este, el de Federica Sofía Vilgenina. Ella fue hermana y confidente de Federico II, el Grande, que tal vez ustedes ubiquen históricamente. Desde niña, demostró hace un interés tremendo en la literatura y las artes y fue lo que, digamos, ella empezó a desarrollar en forma en los siguientes años y lo que apoyó, además. No solo lo que desarrolló, sino lo que apoyó. Estudió, por supuesto, el AUU y en algún punto, bueno, ella era hija de Federico Guillermo I de Prusia, ni más ni menos, ¿no? Así que tenía obligaciones políticas muy específicas. Se dedicó a ellas, pero aún así, en medio de eso, se dedicó también a componer. Finalmente, en algún momento, se casa con el Margraf de Bayreuth. A lo mejor a usted Bayreuth no le suena, o a lo mejor sí le suena, pero le suena por Richard Wagner, que crea un teatro en Bayreuth y que se vuelve la meca de las óperas de Richard Wagner, como, no sé, El Anillo del Nivelungo, o como Tristán y Solda, etcétera. O sea, todas sus óperas, ahí es el lugar en donde se van a escuchar y a la fecha, de hecho, es, bueno, quitando las cuestiones de pandemia, pero todavía hasta hace tres años, el boleto más cercano que uno podía conseguir era a diez años. Así de escasos los boletos. O sea, la gente los fue comprando y comprando y prefería comprarlos con muchos años, aunque ya incluso a lo mejor no les diera la vida. O sea, en fin, ella se va a Bayreuth y en Bayreuth, por fin, ya como este, actualmente Bayreuth es esta, esta villa que se ve aquí, ya como marquesa en este caso, que es como, como se, el Margraf, digamos, ese es el título, el de marquesa, ya como marquesa, desarrolla el primer teatro de ópera, por cierto, que es un teatro icónico y bellísimo, el teatro de ópera que ella, que ella mandó construir y para el que estuvo al pendiente para que se llevara a cabo. Se reconstruye el antiguo teatro y también mandó a hacer una biblioteca, que es una biblioteca muy conocida, sobre todo en Alemania, por supuesto. Entonces, bueno, antes de seguir con ella, vamos a ver que también, bueno, compuso, compuso algunas óperas, por supuesto, que son, digamos, las obras características de este tiempo, no necesariamente, desafortunadamente, no necesariamente que se conserven, ¿verdad? Pero, sí, bueno, digamos que no estuvo ella en ese sentido atenta por completo a que se conservara su obra, sin embargo, se sabe que existe y hay una posibilidad, porque se han ido encontrando muchas cosas con el paso de los años, cosas que no se creía que todavía existieran, tal vez se puedan recuperar algunas de sus óperas. Entonces, vamos a escuchar, para empezar, una obertura. Escuchar una obertura significa escuchar a un montón de instrumentos tocando, porque es una obertura sinfónica, para una instrumentación pequeña, pero en esa instrumentación pequeña hay por lo menos cinco cuerdos, o sea, violín primero, violín segundo, viola, chelo y contrabajo, aparte de otros instrumentos, tanto de percusión como de aliento, y necesariamente un clavecín. Eso era de absoluto cajón, porque este es el periodo del que le llaman del bajo continuo, y el bajo continuo se hacía con un pequeño grupo que incluía siempre un instrumento armónico. Los instrumentos armónicos son los que pueden hacer una armonía, los instrumentos que pueden hacer una armonía, o sea, varias notas a la vez, son la guitarra, el arpa, el órgano, el, bueno, en este caso el clavecín, y el aúd. Básicamente esos son los cinco instrumentos que pueden hacer una armonía, o sea, tocar varias notas a la vez. Sin entrar en tecnicismos, vamos a escuchar la obertura de Argenore, que es una de sus óperas de Vilgemina, Federica Vilgemina. ¡Gracias! 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 Ya cuando llega la guerra que le llaman de los siete años, o que le llamaron de los siete años, Vilgemina tuvo que abandonar sus aspiraciones artísticas, y que eran muy altas, que habían desarrollado bastantes cosas. De hecho, ahorita les quiero presentar algo, interesante, y bueno, básicamente hasta su muerte, estamos hablando de 1758, o sea, ocho años después de que terminara, digamos, históricamente lo que le llaman barroco, que es hasta 1750 que se considera barroco. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que todos estos últimos años ya no compuso nada, se dedicó a representar a su hermano, sobre todo en la parte sur de Alemania, y sobre todo circunscrito a este conflicto. Me encontré, y esto fue una casualidad que agradezco mucho, un concierto, por lo menos un primer movimiento de un concierto de Vilgemina. Es un concierto para clavecín. Hay que tener en cuenta que los conciertos para clavecín eran raros en la época. O sea, si había obras para clavecín, o sea, para un teclado, ¿verdad? Había obras para el teclado. Orquesta y solista. Esto no era lo más común. Sí lo sabía en el violín, lo sabía en la flauta, en el oboe, en otros instrumentos, pero en el teclado no, sobre todo porque usualmente el teclado lo que hacía era tocar el continuo. Entonces, o tocaba el continuo, o era solista, ¿no? Como que no se pensaba en él haciendo las dos cosas. Estuvieron muy bien. Uno de los compositores que lo resolvió muy bien fue, por supuesto, el propio Johann Sebastian Bach. Pero Vilgemina también lo resuelve muy bien. Desafortunadamente, solamente lo podemos escuchar porque lo encontré en un MP3 y no hay video de esto. Entonces, lo vamos a escuchar. Les voy a presentar algunas imágenes de Vilgemina. Ya vieron bastantes, pero meramente para que tengan algo. Lo que me interesa es más bien que escuchen al instrumento, que puedan percatarse del instrumento como solista. Esto es parte también del estilo barroco. El estilo concertato significa, concertare es ponernos de acuerdo. Así como nosotros decimos concertar, ¿verdad? Vamos a concertar un acuerdo. Bueno, en este caso concertare es ponernos de acuerdo. No necesariamente sin problema. Concertare tiene una, un caris, la palabra concertar, tiene un caris en el cual no estamos de acuerdo en lo más mínimo. Entonces, cuando nos pongamos de acuerdo, no va a ser sin que hay. Esto, llegado a la música, lo que sucede es que hay un grupo pequeño que es el concertino y un grupo grande que es el ripieno. El grupo pequeño concertino toca en algunos momentos y el ripieno, ripieno significa relleno en italiano. El ripieno toca respondiéndole. Entonces, el concertino toca, el ripieno la responde. Pero también a veces toca solamente el concertino y el ripieno acompaña a lo que está tocando este grupo. Este grupo es siempre el importante, pero este grupo que en un momento podía ser tan numeroso como 10 músicos, 13 músicos, se va reduciendo, 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 reduciendo hasta que llega a ser un músico, como el caso de las cuatro estaciones de Vivalde. Hay un violín que es el principal, es el concertino y el resto de la orquesta es el ripieno. Esto ya prácticamente es lo que luego vamos a conocer como concierto para, concierto para un instrumento. Entonces, vamos a escuchar este que es para clavecito. Gracias. 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 Todos los monasterios de los monasterios de monjas hacen uso de la música tanto con el sonido de toda suerte de instrumentos musicales como con cantantes y en algunos monasterios nos suenan voces tan especiales que parecen ángeles que parecen ángeles y a semejanza de las sirenas cautivan a la nobleza milanesa que va a escucharlas esto es de 1600 prácticamente se llama la nobilidad de Milano de Paolo Morichia lo cierto es que en este periodo y 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 aquí pueden ver las ciudades conventos y compositoras del siglo XVII fíjense la cantidad estamos estamos hablando de una verdadera efervescencia de hecho yo tuve que realmente pensarlo bien antes de escoger un par de ellas y me me decanté por el hecho de que sean digamos que hayan tenido pues alguna mayor fama no en este caso solo les quiero comentar un punto este digamos del periodo interesante y tiene que ver no con una dama o con muchas según se vea verdad que es el de este hombre este el preterroso era Antonio Vivaldi Antonio Vivaldi durante aproximadamente 22 años de su vida ofreció en Venecia un servicio enteramente gratuito en los pedales de la pieta los pedales de la pieta esta es una imagen de los pedales de la pieta hay muchas otras este sobre todo por dentro verdad que es lo que es interesante y hay una película por ahí también bien hecha de el preterroso que vale la pena porque se hizo en los lugares y muestra cómo era en aquel tiempo el asunto de los conciertos bueno él desarrolló esta labor tan intensa por un lado porque evidentemente tenía un buen corazón este los hospedales sobre todo en Italia eran lugares terribles porque era donde normalmente se iban a abandonar a todo tipo de de niñas pero había dos tipos principales una las que no tenían nada y peor dos las que lo tenían todo las que no tenían nada simplemente las abandonaban en la puerta o las dejaban por ahí cerca o se le entregaban a alguna de las monjas en la calle o hacían lo que fuera necesario o se la dejaban a algunos de los sacerdotes de los alrededores porque sabían que ellos la iban a llevar de vuelta o más bien la iban a a llevar a los pedales a los hospedales estamos hablando de que había muchísimos hospedales nada más en Menecia había por lo menos doce hospedales así de grandes así de lleno pero este fue el más famos los pedales de la pieta el segundo caso era el de chicas que ya fuera desde muy temprana edad o sea desde bebés o más madrecitas hasta ya jóvenes que entregaban a los votos cuando se empezaba a ver que lo que se iba a llevar de dote si se casaba era demasiado demasiado para los hermanos que se iban a quedar con menos entonces lo que hacían era bueno nada más hay una mujer se ve cómo van a quedar el asunto de la dote y lo decidimos pero no lo deciden los padres lo decidimos nosotros los hermanos y en esto llegaban a ver realmente crueldades se les quitaba todo y con eso se pagaba era más fácil pagar una manutención dentro del hospital y esto también fue lo que generó una una cuestión terrible en los hospitales y en los conventos y en muchos otros lugares en cuanto a la gran cantidad de mujeres que eran simplemente encerradas ahí y que incluso ya habían llevado una vida aparte de que no tiene nada que ver con lo religioso que no había ninguna vocación en lo más mínimo bueno en los pedales de la pieta para no hacerles el cuento más largo tenía una peculiaridad y es que había cuatrocientas chicas ahí metidas desde bebés hasta señoritas de veintitantos ¿verdad? bueno pues algo que se desarrolló bastante y por cierto hay un cuentito por ahí no no es un cuento es una es un digamos un documento turístico de Stendhal donde habla de su experiencia cuando fue a un concierto a los pedales de la pieta a lo que se refiere en aquel de aquel tiempo y hay muchos casos es que él daba las clases porque gracias a esto tenía ahí mismo adentro una gran orquesta gran coro enorme cantidad de solistas de todos los instrumentos ten en cuenta que Vivalde escribió aproximadamente 600 conciertos aparte de sinfonías 40 óperas etcétera 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 es una lista gigantesca aparte de eso solo de concierto 600 esos 600 uno por uno se estrenaron ahí en los pedales de la pieta con sus propias alumnas desde conciertos para fagot para chelo para voe para flauta para clavecín para órgano para corno para todo es el único compositor que tiene prácticamente para cada instrumento de la de todas las familias de su tiempo tiene un concierto por lo menos bueno todos se estrenaron ahí él educó ahí y a la vez obtuvo lo que obtuvo fue escuchar sus obras de primera mano bien interpretadas por gente que dominaba perfectamente el instrumento bueno y a los que se les podía a las que se les podía exigir el más alto nivel era tan alto el nivel que aunque los conciertos se llevaban velado o sea había una gran reja que se tapaba con un velo negro del otro lado estaban todas las chicas tocando cantando y demás y de este lado que era la parte de la iglesia se sentaba el público entre el público llegó a estar el papa en varias ocasiones bueno llegó el caso de que algunas cantaban tan bien sobre todo cantantes esas fueron las que salían de ahí cantaban tan hermoso que se acercaba a algún noble y decía yo quiero a esta muchacha para que esté en mi pues en mi grupo de cámara de no imposible en su grupo de cámara imposible de aquí solamente pueden salir casadas entonces hubo muchos nobles que se casaron o que casaron a gente de su servicio con las chicas del hospital de la pieta y esto no era tan poco común era el común denominador de la época entonces muchas de ellas salían casadas había una restricción y es que no podían verla hasta después de consumada la boda en su casa se casaban con un velo y por cierto hay algunas imágenes de esto se casaban con un velo todo el asunto o sea no las podían ni ver hasta que llegaban a su casa ya y si se desvelaban y pues en un momento dado por lo menos tenían la certeza de que cantaban muy hermoso entonces esto pues era muy común era algo normal así que vamos a empezar con una de ellas que se destacó especialmente Cotzolini María Chiara Cotzolini y de ella decían entre muchas decían esto el proceso de la música están dotadas de tal rara exquisitez que deben de ser reconocidas como las primeras cantantes de Italia se visten el hábito casinense de la orden de San Benito y sin embargo bajo su túnica negra a quien las escucha le parece candoroso y armonioso cisnes que llenan el corazón de maravillas y embelesan las lenguas en sus oraciones entre estas religiosas donna Chiara Margarita Cotzolini merece la mayor alabanza Chiara que significa clara es un hombre pero incluso lo es más sumérito y Margarita que significa perla por lo inusual y excelente nobleza de su invención musical esto fue dicho por Filippo Piccivilli del Ateneo del Literario Milanes hablando sobre estos conciertos que se daban a puerta semiabierta o a reja cerrada pero como sea se daban y la gente asistía bueno vamos a escucharla antes de hablar un poquito más respecto a ella me gustaría vamos a empezar con algo más bien íntimo pero enteramente recuerdan el asunto de la reforma la contrarreforma para todas ellas es muy importante para todos los compositores del periodo ligados a la iglesia incluyendo el propio Vivaldi y otros es muy importante destacar la solidez de la fe a través del arte tanto de la poesía como de lo que es de la música y aquí surge lo del estilo representativo que les decía hace un rato el estilo representativo dice que la música debe de ser tan apegada a la letra que la magnifica si yo digo llorar la música tiene que tener ese carácter si yo digo reír también esto que parece muy obvio no lo era tan obvio en el renacimiento entonces aquí es una gran ganancia les voy a presentar esta esta canción de Chiara Margarita Catalini pero me interesa que vean de principio ah caray no sé más permítanme ahora sí ese instrumento que está ahí es un archi laura o Tiorba también le llaman Tiorba es el instrumento que tienen a su derecha este de acá ahí está este de acá es un instrumento que es una especie de guitarra pero está bombada tiene un mango se toca en esta parte del mango y todo lo demás es un montón de cuerdas de hecho tiene por lo muchas veces tiene de 25 a 40 cuerdas dependiendo el modelo de Tiorba pero todas esas cuerdas son solamente para que las que sí suenan por simpatía vibren las otras y el sonido se magnifique sea un gran sonido eso es todo pero básicamente lo que tocan es lo que alcanzan las 10 cuerdas que se tocan que están en el mango del instrumento vamos a escuchar esta canción de Totzolá vamos a escuchar esta canción de Totzolá ¡Suscríbete el canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! María, 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 María. Tu, tu vera infirmorum salus, tu vera peccatorum refugium, oh María, oh María, tu vera flexionum consulatrix, oh María, tu vera flexionum consulatrix, oh María, tu vera flexionum consulatrix, oh María. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días En este caso son dos coros Es una pequeña canción coral Y son dos coros El coro A y el coro B Usualmente estarían uno frente al otro En cualquiera de los dos puntos de la cruz Que forman las catedrales O que forman las iglesias grandes Ahí habría dos coros Cada uno tendría su instrumento De bajo continuo O su instrumento acompañante Como ven aquí hay un lauda Acompañando a este grupo Y aquí hay otro lauda Acompañando a este grupo Por otro lado Hay un tercer grupo Que estaría en otra de las En otra de las alas De esta iglesia Y ese grupo es un grupo instrumental Que incluye sacabuches O sea, incluye instrumentos de De cuerda E instrumentos metal Y que también tiene Su propio continuo O sea, el que hace El acompañamiento de este grupo Es este portativo Que le llaman O un órgano portátil O positivo También le llamaban a este órgano Porque no tiene muchos registros Pero porque no es para lucimiento Por así decirlo Sino solamente para acompañar Entonces tenemos tres grupos Uno Dos Y tres Todos ellos dirigidos muchas veces Desde la cuarta parte De esa misma cruz Desde la cuarta Punta de esa cruz Por un director Seguramente En este caso La propia Chiara Cozzolani Ha de haber dirigido Desde algún lugar Es muy Ahora Por supuesto Reducido al ambiente De un video Y de un audio Como este Simplemente se oye Estupendo Pero no se oye Fantástico Y maravilloso Como es En vivo El Y de un audio No, 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 no. Que está tocando esta ejecutante de la izquierda, es un oboe antiguo. Le llamaban también, a este es al que realmente le llamaban corno angle, o sea, corno angulado, no angle de inglés. Es una línea que al final se dobla un poco hacia la derecha. Esto le da un sonido muy peculiar y potente. Entonces, es interesante. Este documento electrónico no logramos percibir la, digamos, el sabor del sonido que tiene en vivo. Sin embargo, nos puede dar una idea y sobre todo nos puede dejar con las ganas de escucharlo alguna vez directamente. Gracias. 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 Solamente vamos a escuchar un ejemplo más, porque realmente todo lo que hay en cuanto a monjas que hayan escrito, que hayan compuesto, es grande. Les decía hace rato de la pietá. Si ustedes buscan por ahí en internet y empiezan a meter mano y ponen de la pietá, o sea, como si fuera un apellido, se van a encontrar con no menos de 20 diferentes mujeres. Todas ellas compositoras, de las que no se conserva nada más que su nombre, y que salieron de los pedales de la pietá que estaba a cargo de Vivaldi, bueno, musicalmente a cargo de Vivaldi, y que salieron casadas. Lo cual es interesante porque ellas fueron conocidas como cantantes y como compositoras en su momento, pero por alguna situación ya no lo siguieron desarrollando una vez que salieron de ahí. Ahora vamos a irnos a otro lado. Vamos a irnos con esta mujer, que es Isabela Leonardo. De ella, dice Cota, que es uno de los escritores importantes ahí de 1700 en Novaro, dice, del mismo modo que Novaresa tuvo hombres ilustres en todas las profesiones, tampoco le faltaban mujeres virtuosas que le dieran la fama. Entre ellas brilla con fama y gloria especial el nombre de Isabela Leonardo, quien por la singular estimación en que es tenida en el arte de la música, podría ser llamada la musa Novaresa por excelencia. Voy a compartir primero un video en un estilo documental que nos habla un poco sobre ella, basado estrictamente en sus cartas, sobre sus miedos y sobre sus logros, para luego escuchar algo de su música. Isabela Leonardo. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigo a la manera Laura para il libro de chính ¡Gracias! ¡Gracias! y, afortunadamente, las mis manos no son dignas de servirla. La luz de mi alma se es spenta y no soy más capaz de comporre. Dios me ha abandonado. Estas son las últimas palabras. Adiós. ¡Gracias! 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 Carissimo Maestro Cassati, mi sono perso, però Dio mi ha ritrovato. Le offro questo esempio di mottetto che ho composto seguendo gli schemi dei vostri insegnamenti e l'ispirazione della Santissima Trinità. Spero che il mio operato possa essere degno del Sacro Criterio del Signore di Altissimo. Addio. Spero che il mio operato possa essere degno del Sacro Criterio del Signore di Altissimo. Spero che il mio operato possa essere degno del Sacro Criterio del Signore di Altissimo. Spero che il mio operato possa essere degno del Zeitore di Altissimo. En el que además realizó muchísima obra, obra que ahora se sigue escuchando, se sigue tocando y que en su momento, por supuesto, hizo la diferencia, hizo una diferencia importante, lo cual me hace hacer conciencia y comentarles a ustedes que la época es una época bastante interesante en cuanto a su apertura en muchos aspectos. Muchas cosas que después incluso se tuvo que pelear por ellas casi con sangre, como es un salario para una compositora, por ejemplo, si haces eso y qué bueno y ya, pero pensar en que va a haber de ahí algo que vas a poder vivir de ello de ninguna manera. En su tiempo, durante todo el periodo barroco, se llegó a ver como una realidad de ella y de otra. Esto que escuchamos, lo que oímos mientras se desarrolló este micro documental o micro trailer, es una obra solo para instrumentos. También es bien importante esto. Ya no es una obra para instrumentos porque se va a bailar como en el Renacimiento. En el Renacimiento tenemos mucha obra instrumental para bailar, para que se utilice de una forma práctica, pero aquí esto no es para bailarlo, esto es para escucharlo. Y también tiene que ver con una tercera característica del barroco interesantísima e importante, lo idiomático. O sea, yo ya no puedo tocar el violín y luego que lo mismo que tocó el violín lo cante la soprano. Sí, tienen unas notas agudas ambos, ¿verdad? Pero lo que toco en el violín es tan característico, tiene tantos elementos que solo pueden tocarse en el violín, que no hay manera de que la voz lo reproduzca. Y al revés, hay cosas que la voz puede hacer y que el violín, aunque sea muy bello, no puede reproducirlo, no puede darle o ese color o esa dificultad o esa textura. Simplemente no se puede. Y esto hace que se pueda desarrollar la creatividad en otros lugares que no son solamente la voz, sino también lo instrumental. Ahora, para cerrar este fragmento con Isabela Leonada, vamos a escuchar un fragmento de Adharma o Espíritus, que es una canción, digamos, para llamar. Adharma era un tipo de canto muy, muy popular que es A las armas. A las armas de la fe, a las armas contra el demonio, etc. Viene una traducción por ahí en inglés que no está mal hecha y que nos puede ayudar un poco a ubicarnos. A las armas contra el demonio, etc. 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 que ni siquiera nos podemos dar una idea real, sobre todo en Italia, pero en otras partes del mundo, por supuesto también, Alemania, por ejemplo, y otros lugares. Bueno, y viene una tercera ruta. Esta es la ruta de las que vivieron de ello, o sea, que lograron obtener como tal una remuneración económica de esto. Tal vez el caso más importante, hay dos casos importantísimos y muy conocidos en su tiempo, sea el de Francesca Caccini. Giulio Caccini, que es el padre de Francesca, fue un gran músico del periodo ligado a algunas de las sociedades, digamos, de las academias que existían en Italia. En Italia había muchas academias, y sobre todo, todas ellas alrededor de personajes importantes, como los Medici, como, en fin, de diferentes, digamos, de diferentes burgueses que habían llegado a un punto importante, especialmente alto, especialmente alto económicamente, y que amaban las artes y las ciencias, y que buscaban rodearse de una corte, digamos, que en la cual esto se hiciera ver especialmente. Caccini estuvo con los Medici, trabajó para ellos, y fue uno de los artífices para la creación de aquel gran error de interpretación y gran acierto histórico que fue la ópera. La ópera nace de reinterpretar lo poco que se tenía respecto, lo poco que se sabía, de los coros griegos y de las obras de teatro griegas, y con eso se creó una imagen de cómo podría ser, y se hicieron varios experimentos de cómo lo podemos hacer ahora con esa enseñanza, y el resultado fue la ópera. Uno de los artífices más importantes fue precisamente Julio Caccini, y por supuesto, bueno, él se casó en dos diferentes ocasiones, muere una y luego se casa con otra, primero con Luchía y después con Margarita. Con Luchía nace Francesca y Cetimia, que en su momento son compositoras, cantantes, y tocan instrumentos, y luego con Margarita, que es cantante, nace Pompeo y Giovanni, que también se hacen músicos, entonces tiene una familia completa en la que se toca, se canta y se hace de todo. Pero la sequina, que es como le llamaban a Francesca, realmente es extraordinaria, es especialmente buena para todo, para tocar, para cantar, para componer. Y pues digamos, para muestra basta un botón. Les voy a ir presentando, en el caso como este, que son largos los diferentes videos, les voy a presentar solo un fragmento, aquí con una canción acompañada, solamente un fragmento, ¿por qué? Porque es importante, porque demuestra su dominio sobre eso, sobre la canción que es parte, en su momento, de la misma ópera. La canción es acompañada, o sea, homofonía, en la cual no es importante el contrapunto de varias voces, sino una sola voz que es sostenida por el contigo. La canción escapó, pero la canción es pasada, o sea, homofonía, en la cual no es importante, la canción es la canción, que es la canción que es sostenida por el contigo. La canción es la canción, el contigo. Música 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 Esto es una buena muestra del estilo representativo. Lo que se va hablando del dolor, de la tristeza, déjame morir, la languidez misma del poema, está perfectamente representada en la línea vocal. Realmente la tiorba que la acompaña es solamente eso, un acompañamiento que en este caso no hace gran cosa. Ahora sí podría hacerlo porque en la época lo que se hacía era poner solo la línea del bajo y el que tocaba esa línea tocaba los acordes y los tocaba como creía mejor, como creía que podían sonar mejor para acompañar. Bueno, el caso entonces de Cachini es que, de Francesca Cachini, es que finalmente termina efectivamente ahí con la gran duquesa o la llamada gran duquesa Cristina de Laurent con los Medici, termina instalada y no solo le dan un salario y no solo le dan un salario realmente importante, sino que además le dan un marido. No necesariamente que lo necesitara, simplemente que era parte de los usos y costumbres de la época, incluso un poco más atrás. ¿Recuerdan los concerti di donne, de los que hablamos la semana pasada, que también inician precisamente ahí? ¿Por qué inician en esta casa, en la casa de los Medici? Porque hay un gran empoderamiento de los femeninos, hay una idea del feminismo importantísima. De hecho, se desarrolla tanto que la propia Cachini es llamada a hacer una ópera que hable sobre ese tema y la hace. Se llama La liberación de Ruggiero de la Isola de Alcina. En esa historia, aunque aparentemente es la liberación de Ruggiero, realmente es un doble manejo para que se vea que el que se le deje ir es más bien un bien para quienes se quedan, que es en este caso Alcina. De esa ópera se han recuperado algunos fragmentos, pero en su momento tiene tanto éxito la ópera, que después de ella le piden una segunda, una tercera y luego una cuarta ópera. Muy desafortunadamente son obras que no se han encontrado. No quisiéramos decir perdidas los que estamos metidos en esto. Quisiéramos decir que aún no las encuentran. ¿Por qué? Porque no tiene arriba de tres años que se encontró la cuarta misa católica hecha por Johann Sebastian Bach, por ejemplo. No tiene tampoco arriba de unos diez años que se encontró una de las óperas importantes de Vivaldi. Antonio Vivaldi dejó toda su obra metida en unas bodegas y todo lo demás. Lo vendió y lo dejó abandonado todo por irse a Viena, donde murió. Y murió al muy poco tiempo de que llegó a Viena. Es una historia muy triste. En fin, la cuestión está en que se perdió muchísima cosa. Se cree que se tiró, pero también es muy posible que alguien se lo haya quedado y que, como han aparecido otras cosas, también aparezcan estas óperas de Francesca Cachillo. De momento, de lo que se ha recuperado, les voy a presentar un breve fragmento de esta ópera, La Liberación de Ruggero. La Liberación de la Mata y Amén. 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 Vamos a cerrar con Bárbara Strozzi. Y vamos a cerrar porque tenemos que cerrar en algún lugar, no porque necesariamente ya se acabaron las compositoras. Siguen las compositoras. En este periodo hay bastantes, hay muchas de ellas que triunfaron de una u otra forma. Y muchas de ellas que triunfaron, como fue el caso de Bárbara Strozzi, en buena medida por una situación de talento. Bárbara nació en Pádua en 1619. No es cierto, nació en Venecia, murió en Pádua. Nace en 1619, ya en pleno barroco, ya nació la ópera, ya las cosas están moviéndose en forma. Y nace en la residencia de Julio Strozzi. Pero Bárbara no es Bárbara Strozzi de nacimiento, sino que es Garzoni, es hija de la lavandera de la casa. Por alguna razón que tiene que ver, en principio, por lo menos que sepamos que conste en algún lugar, que tiene que ver con el talento de la niña, de la pequeña Bárbara, el propio Julio la adopta. La adopta y le da la educación que cree que debe tener y la lleva en un gran crecimiento. En un gran crecimiento en el sentido de que responde a todo ello Bárbara y llega el punto en que se vuelve un personaje popular. Cuando en Venecia hay un hervidero de intelectualidad que tiene que ver con esas academias de las que les hablaba hace un rato, hay una y otra en todos lados, cada quien tiene la suya, ¿no? Poco a poco se va colocando, por supuesto, Strozzi, que ama todo lo que tiene que ver con la ciencia y que ama todo lo que tiene que ver con el arte, es un personaje siempre invitado. En estas academias se discute, se llevan descubrimientos, por ejemplo, descubrí esto, o participan de pronto también matemáticos, bueno, en general científicos de diferentes áreas y muestran lo que saben, a lo que han logrado, a lo que han llegado. Strozzi, aparte de él mismo compartir lo que sabe, a quien lleva es a su hija y la lleva para que sea una muestra del talento y del enorme nivel al que se puede llegar. Entonces, vamos a empezar con algo de la propia Strozzi, por lo menos un fragmento a varias voces con instrumentos originales para que la empecemos a conocer y veamos por qué era tan connotada. Música 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 Seguramente está muy fresco en su memoria, por eso lo detengo. Dice, el anguir, el morir, etc. Y es, tari, tira, tara, y luego, y gloria. Estos son dos extremos muy obvios, muy incluso ingenuos, pero es aquí donde nace esta forma de componer. En todo este periodo, y más hacia finales, aquí Strozzi, esto lo compone justo en el momento de mayor, en el momento cumbre, en el momento clímax del barroco. Este es el estilo representativo. La letra dice una cosa y la música se apega a ello, aunque tenga que haber un gran cambio. Dice otra y se apega nuevamente a eso, aunque tenga que haber otro gran cambio. Vamos a ir escuchando. Música 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 Crece de tal manera la fama de la Strozzi, que su padre crea una academia, que se llamó la Academia del Unísono, la Academia del Unísono, o sea de la misma nota, solo para ella. Y ella se vuelve, por así decirlo, la capitana de esto. Ella es la que dice de qué temas se va a hablar, qué temas son gratos, cuáles no, ella ve lo de los invitados, ella todo, y todo gira principalmente alrededor de la música. Escribe una gran cantidad de obra, esa obra se conserva y se sigue tocando y cantando. Y ya para despedirme, me gustaría mostrarles por lo menos un fragmento de esto, que es una verdadera maravilla. Se llama Jaduszowski, es un contratenor increíble, un contratenor canta en un color que es un color muy agudo, muy claro, pareciera como un color femenino, pero por supuesto es un hombre, es una técnica vocal y canta acompañado de la UD, una de las canciones más famosas, precisamente de Bárbara Strozzi. ¡Gracias! 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 precisamente el asunto de la música hecha para los castrati que es un grupo importantísimo de este periodo y que es cantada en este caso solamente por contratenores recuerdo mucho un concierto al que fui de un contratenor hace muchos años ya y ya era un hombre de mediana edad yo creo que tal vez tendría 60 años y en algún momento nos dice bueno empezó a cantar todo el cantaba era una novedad realmente este lo que le estaba haciendo no era tan común escuchar a alguien en vivo cantar de esta manera con esta técnica y en algún punto se para de cantar se queda mirando y dice yo creo que ustedes tienen algunas dudas entonces saca su cartera y nos muestra a todos sus hijos tenía seis tengo seis hijos no vayan a creer que soy un castrado es una técnica para cantar voces de una manera muy muy aguda esta técnica está muy desarrollada sobre todo en Francia es en donde mejor se ha desarrollado curioso no en Italia pese a que allá era de allá eran los castrati y en la época en el periodo de Strozzi y por supuesto de otros compositores muchos compositores como el propio Händel incluso se peleaban porque los castrati fueran a cantar como Farinelli como otros porque fueran a cantar a sus a sus teatros entonces se escribía mucha música para ellos y es el caso de 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 este tipo de canciones que eran cantadas tanto por sopranos en este caso por la propia Strozzi como por por castrati que eran invitados a su academia hasta donde sé es la única academia que hubo liderada por una mujer y que además no era noble sino que fue ascendiendo a la nobleza cosa que por supuesto era algo conocido de todos hay muchas películas que se pueden ver al respecto de de todo este periodo por supuesto Farinelli es una película que vale mucho la pena verla respecto a la cuestión de los castrati en particular en el periodo barroco pero también está el rey danza que yo sepa se consigue miren aquí tengo este abierto el youtube si hay varios fragmentos y está la película completa también no así que de déjenme ver si viene aquí el nombre del si de Gérard Cordille hay Gérard Cordille es el director se consigue en aquí lo estoy viendo tal cual en en youtube hay una más que habla sobre la vida de Maran Maré que es otro extraordinario este compositor de la época no están haciendo falta películas que hablen sobre las compositoras pero no 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 tardan en llegar estoy seguro que poco a poco sobre todo de Strozzi está haciendo falta una película indiscutible porque tuvo una vida extraordinariamente movida con un montón de digamos de situaciones en las cuales se supo imponer no pero no no es el caso diferente de todas estas extraordinarias mujeres no que supieron darle su lugar y hacer que todos los demás lo comprendieran Johan Sebastián Bach se casa en segundas nupcias con Ana Magdalena que luego se la conoce como Ana Magdalena Bach y a lo mejor a quienes hayan estudiado piano en un principio se les hace conocido ese nombre porque han de haber visto un libro que dice así Ana Magdalena Bach ese libro son 20 libros normalmente uno del 1 y el 2 esos libros es la recopilación de todo lo que Johan Sebastián Bach le enseñó a su segunda esposa porque él veía que él se iba a morir y que ya no le quedaba tal vez mucho tiempo entonces la manera en que cree que las cosas pueden mejorar para su esposa es que ella sepa música y que pueda vivir de la música o sea en la Alemania luterana en un pueblo en Leipzig que en aquel tiempo era pues una muy pequeñísima ciudad arriba de un pueblo pues nada más en ese tiempo él considera que su esposa puede vivir de la música que va a tener posibilidades socialmente hablando de vivir de la música por lo tanto realmente el periodo no es tan ingrato para la labor musical de las mujeres simplemente que después viene el velo después es que se van ocultando como que no 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 pasó nada aquí nunca sucedió nada y pasan muchos años para que esto realmente se vuelva lo que es ahora afortunadamente un mundo en el cual todo el que tiene algo que decir lo puede decir pues a todas muchísimas gracias agradezco mucho que hayan podido estar ahora y que tengan paciencia conmigo ya me pasé 11 minutos de las 10 horas que ya me habían dicho que no me pasara de la hora y media pero es que es tanta 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 la música para compartir y no quisiera que ponerle solo fragmentitos sino que conozcan más a fondo que puedan disfrutar una pieza completa que esto no quita que luego ustedes se acerquen por supuesto a youtube y busquen escuchar mucha mucha más obra hay una gran ventaja hay muchas cosas por ejemplo la primera vez que hablé sobre cachín no existía todavía ni una ópera de ella que se hubiera encontrado todavía hablándoles hace 10 años ahorita ya se encontró una completa entonces ya se puede conseguir y ya hay quien la puso bien que mal con angas y mangas pero ya ahí está entonces conforme van avanzando los tiempos se van encontrando cosas y esto es una ventaja que amplía nuestro horizonte para escuchar bueno maestro pues muchas gracias les agradezco a todos por haber estado aquí con nosotros ya saben que nos vemos el próximo martes a la misma hora con la misma clave la misma liga cualquier cosa cualquier cambio que se pueda presentar yo les voy a avisar por correo de acuerdo cualquier duda también me pueden escribir entonces pues maestro muchas gracias al contrario un placer muchas gracias 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 hasta luego a todos gracias hasta luego gracias 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 bye bye yes see you bye 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 Gracias.